Y bueno, si me desmayo o es el club o el Espíritu Santo, lo tengo ya dando vueltas en mi cuarto. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir, qué robot en que me quieras. Más de lo que me amabas, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo. Ven Señor, oh Señor, venúndame con tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Encuentrame escondite, derrama tu gloria. Me amas como padre, como hermano. Y como un león, pero como nadie. Las fuerzas me gustan para abrazarme. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu odio Me amas como un padre Como un hermano Como un león Pero como un ave Las fuerzas me buscan Para gastarme Me mueves en tu amor Me mueves en el Del Señor Como un ave Aleluya Aleluya